Hola a todos, hola a todas, aquí Justine ve con un nuevo vídeo de unboxing de esta nueva serie de batalla de cazadores Bueno, os traigo más unboxing ya que veo que os está gustando mucho Bueno, y también me gustaría que me dijerais de qué país sois en los comentarios Porque no sé si el link que os he puesto en el antiguo vídeo de batalla de cazadores Se puede utilizar en Chile, Argentina o Uruguay, o más países también Así que me gustaría que me lo dijerais Así que bueno, vamos a proceder a abrir estos cuatro sobres Vamos a cortar primero Vamos a poner esto aquí A ver que no cortemos nada, vale, bien Yo pensaba que yo me, que ya iba cortando esto Uy, pero habéis visto algo, bueno, da igual Vale, empezamos con la primera carta La primera carta es un cráter siberiano, es un hábitat Luego, siguiente carta tenemos a Coralipop Que bueno, el diseño me parece una... un horror Pero bueno, la cuestión no es el diseño Es la jugabilidad de este personaje, a ver Luego, Reptire and Cold Que mira aquí, muy bonito Iron Book Pup Y madre mía, esta carta que no la había visto Darlings Max De oro Este es un 9-bisimal O no lo conocía, nada, es un 9-bisimal Y elemental de metal Bueno, vamos a enseñar aquí un poco más el Darlings Que está muy guapo Como veis es una carta oro 300 de vida 500 de ataque 500 de armadura Y 500 de agilidad Muy bien Me gusta mucho esta carta Y ya que el Reptire and Cold lo tenemos repetido Os lo dejaré al final del vídeo Para que el primero que vea el vídeo Pues pueda escanearlo Bueno, vamos a pasar por aquí al siguiente sobre Vamos a dejar esto por aquí Ahí Y venga Vamos a abrir esto por aquí El corte por atrás Que siempre me olvido Que luego no se puede abrir Bueno, me tardo un medio siglo para abrirlo Y bueno, pues eso es como que no me gusta A ver Esto Tampoco Sirve de mucho Apartamos un poco esto También esto Y Primera carta Y tenemos un Boxard of Pup No está nada mal Luego Siguiente carta Un Relevar Super Debe ser un Vector Supongo Siguiente carta Un Link Sculpt Muy bonito Luego Utakifugu La evolución del que nos tocó en el último capítulo Que era Pup Que me parecía muy bonito el diseño Así que aquí tenemos la evolución Cold Luego Dark, Uber, Jackal Ahí El Platita, por fin Y Chomper, Stomper Que ya que esto lo tenemos repetido Os lo dejaré al final del vídeo Vamos a ver aquí a Dark, Uber, Jackal Que bueno Quiero examinarlo Porque Es una carta muy bonita A ver si se enfoca Sí Es muy bonita la carta La verdad A mí me gusta mucho Y Siguiente sobre Venga Ponemos esto Por encima Y Aquí A ver si el Tiger Jack Nos da buena suerte Venga Abrimos esto por aquí Opa Que no se ha cortado bien Ahí Cuidado con no cortar ninguna carta Que a mí Un día ya me pasó Esto de cortar cartas Y no es muy agradable La verdad Venga Abrimos 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 A ver que toca A ver que toca Primera carta A ver Espera Al revés Una mina de cristales Dark Una mitad Demasiado bonito Bueno Tiene un par de estalagmitas Y otro par de estalactitas Bueno Seguimos Un vector Fuerza Siguiente Swampamander Luego tenemos Un Fossilithaur Hostia Este hace tiempo Que no lo veía Luego un Dark Nereida Pum Vámonos Este está muy bien Y Un Shunga Vamos a enseñar Aquí por último A Darnereida Que La carta está como Muy tocha No sé No sé si soy yo O tal Pero está muy bien Se ha enfocado ahí Bien Bueno Siguiente Sobre Bueno 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 Esto tiene pinta de ser una carta Barra vector cazador Efectivamente Un escudillo Que le dará Supongo escudo A nuestros invisimals Luego Vesubio Un volcán Muy bonito Luego Bendisca Ironbook Cold Una Dark Coralie Muy bonita Pero la voy a enseñar ya Para no tener que volver a enseñarla luego A ver Mira Que bonita Y luego Un Chomper Stomper Max Que bueno Así completamos la evolución Y bueno Vamos a ver Las que más me han gustado Vamos a coger este paquete también Una de entre ellas Vamos a coger aquí a Dark Coralie Y luego De entre este paquetazo Que tengo aquí montado A ver Shoma o no Esta Dark Nereida Son casi iguales Si os fijáis Son como Hermanas Podríamos decir Luego a ver Busquemos Busquemos Que aquí seguro Que hay algo Siempre hay aquí En esto Señor Dark Cubergeacal Y luego Luego A ver Que más Que más Que más Ostras Darlings ¿Dónde lo pongo esto? Bueno Ya veis a Dark Cubergeacal Vamos a meter un poco más Por aquí Y vamos a poner Esto en medio Para que lo veáis bien Y bueno De entre todo esto Creo que Esas han sido las cartas Que más me han gustado Si hay que añadir una Así A lo Que está bien Pero Pero Que no es tipo Legendario Ni nada Yo diría A ver si lo encuentro O creo que está aquí A ver A ver Que lo encuentre yo Por favor Que no encuentre Ni mis propias cartas Aquí Este El Takipubu No podía faltar Ya me tocó En En Pupi Me encantó Pues mira El Colt También Y bueno Aquí tenemos Las dos cartas Repetidas Lástima Solo son dos Lo siento Nuestro amigo Swampander Y nuestro gran amigo Chomper Stomper Que creo que Está en todos los sobres Porque Siempre nos toca Repetido Es que O nos toca Repetido Pup O nos toca Repetido Colt Así que Aquí os enseño El código De Este Chomper Stomper Pup Y Por aquí Aquí El de Swampamander Y bueno Espero Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Y como ya sabéis Si os ha gustado Dar un like Para que yo sepa Si queréis más Unboxings De esta nueva serie Y comentad Pues Que carta os ha gustado más De todo el unboxing Y bueno Nos vemos En el próximo vídeo De unboxing Hasta otra Adiós